Nena Seguido largo Nena, seguido largo Que otra mujer Está por llegar La ridícula pretensión Ya no la puedo aguantar A mí solo me gusta el rocalón Y con vos no me voy a casar Nena Seguido largo Nena, seguido largo Que otra mujer Está por llegar No 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 Nena, seguí del árbol, nena, seguí del árbol, que otra mujer está por llegar. Te vas a quedar sola, oba, te vas a quedar sola, oba, te vas a quedar sola, oba. Y que te vas a quedar yo, buba Te vas a quedar yo y yo, buba Te vas a quedar yo y yo, buba Te vas a quedar yo y yo, buba Ven a seguir en el aire Que otra mujer está por llegar Gracias por ver el video